Te invitamos a estudiar una nueva estructura gramatical del chino que va a ayudarte a darle un nuevo sentido a tus ideas. Veremos qué matiz le da las oraciones y algunos ejemplos de cómo puedes usarla. Bienvenido. Huan yin ye. Huan yin, lai xue putonghua. La estructura que vamos a estudiar es la siguiente. High, la. Es una estructura usual que indica que cierta cualidad alcanza un grado muy alto e implica el matiz de encarecerla mucho, exteriorizando así satisfacción. Pero, también puedes notar que el grado que se alcanza es excesivo y connota en este caso insatisfacción de parte de quien lo dice. Entre esta estructura se usan adjetivos. Como demostramos, la partícula la es usada al final, pero esta partícula no se usa cuando la oración está en sentido negativo. Ahora, veamos algunos ejemplos. Primero, vamos a verla expresando algo satisfactorio. Fíjate. Ahora, veamos cómo puede expresar insatisfacción. Por último, veamos cómo se usa en negativo. Recuerda que en este caso, no será necesario ponerle le al final. Fíjate en la siguiente oración. Esperamos que, de esta manera sencilla y corta, te ayudáramos a estudiar un poco más del idioma y a seguir progresando. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de compartirlo, dejarnos un comentario con tu opinión y un like. Espera nuestro próximo video. Shaman 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 Gracias por ver el video.